¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hacer un proyecto de decoración. Vamos a convertir esta cajita de madera en un joyero con forma de cofre del tesoro pirata. Hasta vamos a ponerle pulpo y toda la cosa. Y pues bueno, así es como se ve actualmente. Es de MDF. Si se fijan, pues tiene algunos defectos que ya venían de fábrica. Pero pues bueno, eso no es un problema. Vamos a transformarla completamente en un cofre del tesoro. Para empezar voy a quitar los herrajes que ya tiene previamente. Voy a auxiliarme de este mini destornillador. Aquí ya le quité los de la parte de enfrente y ahora vamos a quitarle también los de la parte de atrás para poder desensamblar nuestras partes. Vamos a utilizar arcilla polimérica para recubrir tanto el exterior como el interior de nuestro cofre. Voy a juntar todos mis pedacitos cafés que tengo y variantes del mismo tono. También estoy juntando negro y el tono bronce. Ese lo voy a utilizar para la cabeza del pulpo. Bueno, para todo el pulpo. Plata también vamos a utilizarlo. Y pues el objetivo es combinar todas estas variaciones de café y el color negro y también un poquito de blanco para dar ese efecto de beta de madera. Aquí estoy cortando cachitos de cada tono que tengo. Los puse alineados en paralelo y los estoy aplanando un poquito para que resistan la máquina de arcilla. Para que no se deshagan antes de pasar por los rodillos. Y pues básicamente es doblarla una y otra vez de manera que no se pierdan esas variaciones, esas vetas. Aquí ya que tenía una tira grande la corté y la pegué de nuevo. Y vamos a repetir el proceso varias veces. Y después de un rato así es como quedó. Yo siento que sí se ve bastante como si fuera una tabla de madera. Y vamos a utilizarla para recubrir nuestra caja de MDF o de madera. También voy a utilizar negro y este adhesivo para horno. Primero voy a aplicar el adhesivo sobre la caja para que me ayude a que se fije correctamente lo que es la arcilla. El negro lo voy a utilizar para hacerle algunas irregularidades a la caja. Y parezca como que está parcialmente destruida por un pulpo. Como habrán visto en la miniatura del video. La base no la estoy modificando. Si no, de lo contrario, creo que la caja estaría bailando todo el tiempo. Solamente los costados. Y una vez que terminamos de agregar nuestras irregularidades a la caja. Vamos a recubrirla con nuestra arcilla tono madera. Aquí estoy cortándola de acuerdo a las dimensiones de mi caja. Nuevamente agrego el adhesivo. Y la aplico sobre mi caja irregular. Utilizo unas tijeritas para cortar los excedentes o las partes que no necesito. Aquí estoy con una sola pieza tratando de cubrir una cara exterior y parte de la cara interior. Esto más que nada para que sea una sola pieza la que dé vuelta y no se vaya a separar. Y voy a repetir el procedimiento para todas las caras de mi caja. Aquí estoy utilizando mi rodillo para aplanar un poquito. También retirar algunos excedentes con mi navaja. El interior como les comentaba también lo vamos a forrar. Aquí estoy igualmente aplicando unas laminitas. Me auxilio con tanto mis dedos como una batelenguas. Como todo lo que se les ocurra que puedan utilizar para que quede bien adherida la arcilla a la base de la caja. También la parte de afuera, la parte de abajo la estoy cubriendo. Y ahora voy a utilizar tiras de color de arcilla tono plata. Y voy a recubrir todos los bordes o digamos las aristas de mi caja. Voy a empezar con la parte superior. Esta tira es particularmente un poquito más ancha de lo que en realidad quiero que aparezca. Y esto por lo mismo de que pues tiene que doblar hacia adentro para cubrir tanto la cara exterior como la cara interior. Aquí es como si forráramos un cuaderno. Es cortar, hacer dobleces y cortar donde vemos que es encima. Y con nuestras manos constantemente estar pasándolas sobre la arcilla para asegurarnos de que haya contacto y no queden burbujas de aire. Aquí ya cubrí toda la parte superior. Y ahora vamos a recubrir la parte inferior. Para ello estoy utilizando la mitad de la tirita o bueno tal vez más bien es un tercio. Y como les comentaba la parte de abajo quiero que quede lo menos irregular posible. Entonces no le voy a agregar más que la base de apariencia de madera. Ahora estoy haciendo lo que vienen siendo las líneas de la madera. Digamos son varias tablas que están unidas. Y para ello utilicé primero mi cortador o mi navaja alargada de arcilla. Y ahorita estoy remarcándola con esta otra herramienta. Cada una de las líneas para que se vea profundidad en cada una de mis tablitas. Y con este cepillito de alambre voy a darle la textura de madera digamos ya vieja y húmeda. Ya ven, no sé si han visto cómo se hace la madera una vez que ya se mojó. Pierde, si tenía la superficie lisa pues ya la pierde completamente. Queda toda rugosa. Entonces ese es el efecto que estamos tratando de conseguir. Ahora estoy agregando más tono plateado a las aristas todas chuecas que tenemos. Vamos a repetirlo para todas las aristas, incluso las que están abiertas. Y ahora para hacer el pulpo vamos a utilizar como les comentaba el tono bronce. Y lo voy a mezclar con naranja para que no se vea tan oscuro. Y tampoco voy a hacer la mezcla homogénea. Voy a dejar que se vean las líneas naranjas ya que el color del pulpo en realidad no es homogéneo. Es muy irregular. Entonces esto me va a ayudar a simular los tonos de la piel del pulpo. Voy a utilizar estos cortadores para hacerle las ventosas. No voy a cortar en realidad sino solo pasarlo a través de una bolsa de plástico de manera que queden unos chipotitos que simulen las ventosas. Para no tener que estar pegando bolita por bolita a cada uno de los tentáculos. Se me hizo más fácil tratar con estos cortadores y la bolsa de plástico de darle esa apariencia. Aquí estoy reforzando una vez que ya fijé mi primer tentáculo. Y le hice unas especies, pues no es orificios, pero sí hundimientos redondos a cada uno para completar ese efecto de ventosa. Ahora estoy cortando una tirita de color plateado. Esto más que nada para tener pedazos homogéneos y simular remaches de la caja. Igualmente utilizo este cortador para que tenga la forma redondita. Y ahora con esta otra herramienta en forma de bolita voy a darle golpes a la parte plateada pues para que parezca efectivamente un metal forjado a mano de esos de los cofres de pirata antiguos. Vamos a agregar más tentáculos. En este caso voy a hacer el efecto como de que esté rompiendo esa madera, esa tabla. Entonces le agregué un pedacito extra y le rebajo un poco para que se siga viendo como al mismo nivel o que sale del mismo nivel de la caja para que no se vea tan sobrepuesta. Nuevamente hacemos nuestra textura. Y trato de darle un poquito más de volumen a lo que son las ventosas. Aquí estoy rompiendo un poco más mi caja para simular que por ahí pasó un tentáculo. Y aquí vamos a agregar otro. En esta otra cara también, en cada cara en realidad va a ir un tentáculo. Y también en la tapa va a ir un tentáculo en cada cara de manera que solo tengamos ocho. Y aquí nuevamente hacemos el efecto de que son las ventositas del pulpo. Esto también me va a ayudar a que quede bien fija a hacer cierta presión sobre el tentáculo para que quede bien fija a la caja. Y continúo haciendo más, digamos, rompiendo más mi caja o dando la impresión de que está rota para reforzar ese efecto de antiguo. Ahora para el interior también voy a darle la textura de las vetas y la madera. Aquí utilicé una tarjetita primero para las líneas para irme derecha y que no quedaran todas chacas y ya después las remarqué. Y ahora una vez que ya terminamos de cubrir tanto el exterior como el interior, antes de hornear vamos a agregar unos imanes. Esto para que la caja cierre con imán, que no sea necesario ponerle una armella, es decir bisagra, perdón, una bisagra. Y aquí ya casi olvidaba la parte inferior, también quiero darle la textura de madera. Y así es como se ve. Y bueno, ahora vamos a hornearla. Y mientras se cocina vamos a trabajar con la tapa. Igualmente la forramos con nuestra arcilla tono madera. Nuevamente le ponemos en todas sus aristas y vértices esta parte plateada, que simula los herrajes que se utilizaban para hacer los cofres, en la antigüedad, antes, hace mucho, en la época de los piratas. Y estoy rodeando también esta parte circular. Obviamente va a ser por ambos lados para que nos quede simétrica nuestra cajita. Y voy a agregar un poquito más de herrajes, de simulación de herrajes. Nuevamente hago mis líneas con esta tarjetita, para que se vaya derechito. Y aquí como no cabía la tarjetita, pues sí fue a pulso. Agregamos también la textura. Y ahora ya llegó la parte divertida, vamos a hacer el pulpo. Para ello primero hice una bolita de aluminio, que posteriormente cubrí con otra bolita de arcilla del mismo tamaño. Aquí ya la tenemos, me gusta como se ve ese tono irregular entre cobrizo y naranja. Vamos a agregarle pedacitos de arcilla a la vez, para darle la forma a lo que es la cara del pulpo. Aquí estoy haciendo una división, para que se vea la parte donde van los ojos. Y estoy agregando una especie como de tentáculos pequeños. Que en teoría de ahí, pues es que salen todos los demás tentáculos que estuvimos agregando a nuestra caja. Ahora hice unas bolitas negras, que voy a calentar con mi pistola de aire, para que se endurezcan. Y las voy a insertar en la cabeza de mi pulpo. Así es más fácil que conservemos la forma redonda de los ojos, y que no se deforme cuando la estamos trabajando con la arcilla no cocinada. Y ahora voy a agregar los párpados con estas pequeñas tiritas. Como mi ojo, o bueno digamos la parte negra ya está dura, puedo manipularlo más fácilmente. Aquí ya tenemos ambos ojos, con sus párpados. Y ahora voy a marcar sobre mi caja, donde va a ir el pulpo. La intención es que se vea que está saliendo de adentro de la caja. Entonces ya que marqué, vamos a empezar a retirar esas maderitas de arcilla que hicimos. Y en el espacio que quedó, voy a aplicar pintura acrílica negra, que es lo que debí de haber hecho desde un principio, para facilitarme un poco el trabajo. Pero bueno, ahora voy a agregar pedacitos de madera, o bueno de arcilla, con apariencia de madera. Para que queden encima de mi pulpo, y que den la apariencia que están saliendo pues del resto de la caja. Aquí agregó más pedacitos, más que nada para disimular esa unión del pulpo a la caja. Aquí ya vamos a comenzar a poner los tentáculos. De este lado también va a salir otro tentáculo. Aquí le damos más forma a nuestros tentáculos. Creo que he dicho como 6, 7 veces la palabra tentáculos en los últimos 60 segundos, pero bueno, es un pulpo. Y aquí estoy agregando un poquito más de, digamos, remaches o herrajes a la caja. Que se vean que están rotos, porque es un pulpo muy fuerte. Seguimos agregando más irregularidades, más haciendo que parezca rota la caja, para que salgan de ahí los demás tentáculos del pulpo. Igualmente agregué los remaches. Y nuevamente vamos a poner nuestros imanes. Para ello primero los puse sobre los que ya teníamos fijos. Y posteriormente puse encima mi caja, para tener la altura exacta de donde debía de perforar. Aquí una cosa que me pasó mientras estaba haciendo eso, es que despegué uno de los que ya estaba fijo. Entonces agregué pegamento de contacto, súper fuerte, para arreglarlo. Y una vez que fijé los imanes de la tapa, horneé la tapa. Y así es como se ve ya horneada. Ya podemos tocarla libremente. Aquí se ven los imanes. No me quedaron tan bonitos como hubiera querido. Pero bueno, de cualquier modo son funcionales. Y posteriormente hice unas pruebas de estrés. A ver si realmente funcionaban los imanes. Y sí, aquí con un poquito... Bueno, aquí se zafó, pero bueno, ya fue algo extremo de fuerza. Pero en general, si la levantan de la tapa, no se cae la base. Y el punto es que embone. Que no estemos ahí peleando y que no esté bailando la tapa. Y que a la menor provocación se caiga. Entonces así prevenimos que haya ese problema. Ya que pues no quise ponerle lo que son las... Ay, ¿cómo se llaman? Bueno, lo que une a la caja. Ay, no lo puedo creer, no recuerdo el nombre. Pero bueno. Y ya que la terminé, me di cuenta que me faltó un detallito muy importante para el cofre del tesoro. Les invito a que si se dan cuenta cuál parte me faltó, me lo escriban en los comentarios. Y pues bueno, en general me gustó mucho la caja. Se ve como steampunk. Además de cofre del tesoro, yo siento. Y pues esa textura tipo madera, siento que quedó muy real. Y pues bueno, quisiera compartirles también que voy a hacer reproducciones de esta misma caja, pero en resina. Y voy a ponerlas a la venta en mi página de Facebook. Por si alguien está interesado, próximamente les invito a seguirme en Facebook también. Ahí hago varias publicaciones. No nada más en YouTube. Y pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos en el siguiente videotutorial. Bye. Chau.